No, no, no queremos insistir, solo cantaremos para nosotros, aquí debajo ¿Saben? Tal vez debería irme de casa por unos días Y darle al fin a mamá esas vacaciones que se merece Y un tiempo a solas con Phillip ¡Mani! ¡Eso sería fantástico! ¡Philip! 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 Tu mamá te lo agradecerá y tú tendrás el viaje de tu vida Podrían viajar a... ¡Philip! 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 ¡Adiós! ¡Qué bien me cae Phillip! Así es chicos, nos iremos a Nueva York ¡Sí! Esto va a ser genial, veré nieve por primera vez Y hasta pasaremos por Illinois Lo siento chicos, ¿saben qué? Suelo confundir quién es quién, así que les dibujaré algo para diferenciarlos No puedo creerlo, estaremos en la superficie Es demasiado Por favor, escupe a paraguas Por última vez, no viejo Entonces tome un obsequio de nuestra tierra Cangrejo llorará si no lo acepta No mo cangrejo Lo siento señor, ellos no conocen los modales del mundo exterior No, 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 no De hecho quería conseguir uno de estos Oh señor, gracias Ya sabes, es lo que un hombre necesita Accesorio macabro La reina está lista para salir a la ruta ¡Vamos familia! ¡Pi-pi-pi! 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 Reina Picle, ¿qué es eso? Ah, eh... Es un poste Sí, sí, solo hay postes Ahora vamos a practicar para el mejor show de nuestras vidas ¡Wow! Gambacia en vivo Oh, esto será interesante ¿Gambetes? ¿Cómo lo practicamos? ¡Hey, muy bien! ¡Gran momento! ¡Vientos queman! ¡Juegos inflables aquí ves! ¡New York nos queda en los pies! ¡Qué bien pasear! ¡Con amigos! ¡Y desayunar! ¡Hay que rotar! ¡Na-na-na-na-na-na-na-na-na! ¡Hurra si maní es glorioso! ¡Hurra si maní es glorioso! ¡Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na! ¡Hurra si maní es glorioso! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta, basta! ¡No digan eso! Discúlpenos, señor En la alcantarilla ser grande Es una señal de éxito como cazador Estaba felicitándolo ¡Hey! Pero solo tengo un rollito cuando me siento Mira, ¿lo ves? Alguien ha estado cazando muchas ratas.